iOS 17 está increíble, viene con muchas cosas nuevas, pero hay muchos ajustes nuevos también importantísimos y configuraciones que se cambian cuando actualizas tu teléfono. Entonces aquí están los 21 ajustes que te recomiendo que cambies ahorita si es que ya tienes iOS 17. Primero, vámonos a la configuración Face ID y código. En iOS 17, cuando cambies el código de tu teléfono, aparece esto nuevo. Durante las siguientes 72 horas puedes usar tu código anterior para restablecer el nuevo si se te olvida. Esto es útil si eres el tipo de persona que se le olvida su código cada 5 horas, pero terrible para la seguridad de tu teléfono. Si cambias tu código porque tienes sospecha de que alguien más se lo sabe y quiere entrar a tu teléfono, esta nueva función te puede dejar vulnerable. Entonces si cambias tu código, asegúrate de picarle borrar el código anterior ahora para que si alguien se sabe tu código anterior no tenga acceso al teléfono. O déjalo prendido si eres el tipo de persona que cambia su código cada mes. Después, un ajuste importantísimo. Si te vas a la sección de accesibilidad, tocar y después reacción táctil, tenemos una nueva opción en iOS 17 de duración breve. Esto hace que tu teléfono se sienta mucho más rápido viendo fotos, accediendo a menús y más. Súper recomendado que lo prendan y lo pongan en breve. Y el siguiente ajuste te va a ahorrar tiempo y espacio. Te vas a la sección de contraseñas, después opciones de contraseñas y aquí puedes prender borrar automáticamente los códigos de verificación. Esos mensajes de texto y de correo que te llegan solamente con un código se borran automáticamente después de que los usas. Y si entramos a la sección de sonidos y vibración con iOS 17, tenemos nuevos tonos por primera vez en muchos años. Estos son todos los nuevos que agregaron son demasiados. Y hay unos muy padres y suenan increíble como este de radial que me encantó. Se escucha el audio espacial saliendo del iPhone, le da un efecto muy cool. Vayan a ver cuál les gusta y si todavía te gustan los clásicos, siguen por acá a mero abajo, pero yo creo que ya es tiempo de cambiarle al ringtone. Y también hay nuevos tonos de mensaje. Mi favorito fue el de acontecimiento. Ya lo dejé, ya me estoy empezando a acostumbrar a ese sonido. Y todos estos sonidos también los puedes usar en mensajes de voz, correos, alertas, calendarios y recordatorios. Y como que se siente diferente tu iPhone cuando empieza a sonar diferente después de tantos años de usar el mismo, yo les recomendaría intentar algunos que les gusten. Ahora, ya que estamos aquí en estos ajustes de sonido y vibración, baja a la parte de vibración del teclado y quítale el sonido. Nadie te quiere escuchar teclear. Quita el sonido de bloquear también, no sirve para nada y nada más estorba. No seas esa persona. Y si conoces algún familiar o amigo que lo tiene prendido, aporta a la comunidad. Es nuestra responsabilidad como geeks tener esta información y poder expanderla. Y si usas Apple Music, necesitas cambiar este ajuste nuevo. En la configuración entras a música y aquí abajo en audio tenemos el nuevo Crossfade. Para mezclar canciones que estás escuchando en Apple Music, funciona muy bien. Se siente súper fluido como entra una canción. A mí me gusta tenerlo en 5 segundos. Lo puedes ajustar como tú quieras, pero yo creo que 5 segundos es el punto perfecto. Después, es importante que sepan sobre un ajuste nuevo. Si te vas a General, AirDrop. Aquí tenemos Empieza a Compartir Acercando los Dispositivos. Esto es para la nueva función de NameDrop y poder mandar cosas por AirDrop que funciona como magia. Puedes mandar cosas con AirDrop, nada más acercando los teléfonos. Que está increíble y funciona muy bien el 90% de las veces. Pero si te encuentras en un concierto o en algún lugar con muchas personas cerquita, se puede poner algo tedioso que te esté intentando conectar y te vibra y error. Entonces, aquí está este ajuste si lo quieres apagar. Y si tienes un Apple Watch, ahora puedes activar en el centro de control Sonar Mi Apple Watch. Esto es nuevo de iOS 17. Yo pensé que no lo iba a utilizar, pero ya van un par de veces que cuando llego del gimnasio me quito el Apple Watch y a veces se me olvida dónde lo dejé. Funciona muy bien para encontrar tu Apple Watch. Yo dejaría esto activado. No estorba mucho y es bueno tener ahí la opción por si lo ocupas. Ahora, si tienes AirPods Pro, cualquier versión, AirPods 3 o AirPods Max, hay un nuevo ajuste si entras a la configuración de tus AirPods. Esto es activar o desactivar sonido. Ahora puedes silenciar el micrófono presionando una vez, pero si te gusta colgar llamadas como se hace normalmente con una vez, puedes cambiarlo a una vez y automáticamente el silenciar se va a cambiar a presionar dos veces. A mí sí me gustó, pero por si no les gusta el cambio, aquí lo puedes cambiar. Ah, y si tienes AirPods Pro 2, hay un nuevo modo adaptable. Hice todo un video sobre eso. Está impresionante. Vale la pena que lo vayan a ver. Y hay una nueva función en mensajes que se llama reporte. Esto le avisa al contacto que se lo mandas si llegaste bien a tu destino. Pero es importante saber que en la configuración, si te vas a mensajes, tenemos la nueva sección de reporte y aquí puedes ver qué tantos datos estás compartiendo con la persona a la que le mandaste el reporte. Obviamente, si es alguien de confianza, es mejor que tenga todos los datos completos, pero lo puedes cambiar a limitados si es que es alguien más que no le tienes tanta confianza, pero aún así quieres avisarle que llegaste bien. Está muy cool esta función. La estuve probando. Esto te avisa a la hora exacta cuando te quitaste el Apple Watch o la última vez que se desbloqueó tu iPhone. Es información muy útil. Hasta cuánta batería tiene el iPhone. Y hablando de mensajes, si es que usas mucho la app, ahora puedes entrar a apps de iMessage en los ajustes y quitar todas las que no uses porque solamente están gastando espacio y hay demasiadas cosas innecesarias ahí. Después, vámonos a los ajustes de la cámara. Esto solo aplica si tienes un iPhone 14 Pro, 15 o 15 Pro, pero hay algo nuevo buenísimo. Con el sensor de 48 megapíxeles, antes solamente podías tomar fotos en Pro Raw para aprovechar los 48 megapíxeles, pero eso sacaba archivos enormemente pesados. Apple se dio cuenta que hay muchas personas que quieren... ¡Ay, güey! ¡Oh, me asusté! Apple se dio cuenta que hay muchas personas que quieren tomar fotografías en 48 megapíxeles, pero no quieren archivos demasiado pesados. Entonces, hay una nueva opción. Está este nuevo formato llamado Hafe Max. Utiliza los 48 megapíxeles, pero ahorrando muchísimo espacio. Vean la diferencia. 75 megabytes la foto en Pro Raw y solo 5 megabytes una foto en Hafe Max. Las dos teniendo 48 megapíxeles. Si eres un fotógrafo profesional y le vas a hacer postproducción, necesitas la mejor calidad posible y los colores Pro Raw. Pero para todas las personas mortales como yo, que nada más queremos tomar fotos en alta resolución, Hafe Max es una bendición. Aparte, directamente desde la cámara puedes rápidamente quitar o poner el Hafe Max si es que quieres tomar una foto rápida de 48 megapíxeles. Y un truco aquí es que si le dejas picado aquí, puedes ver todas las opciones. Si es que quieres Pro Raw de 12, de 48 o el Hafe Max. Y aquí mismo en los ajustes de la cámara en composición, yo recomiendo prender el nivel. Esto ya existía antes, pero ahora con iOS 17 también te da el nivel cuando estás grabando video verticalmente en frente de ti. Esto ayuda mucho a que no salgan chuecos tus videos. En Safari, si no quieres que esté leyendo tu Face ID cada vez que entras a una pestaña privada, puedes quitar este ajuste de solicitar Face ID para desbloquear. A mí me gusta, pero es bueno saber que está ahí la opción si es que te está estorbando. Otro ajuste importante en Safari, si te vas a mero abajo donde dice avanzado, aquí en protección avanzada contra el registro de huellas digitales y el rastreo. Esto es algo nuevo de iOS 17, pero por default está prendido solamente en navegación privada. Si quieres estar un poco más protegido, lo puedes cambiar a toda la navegación. Pero si quieres estar 100% protegido navegando el internet, puedes usar un VPN. No vinieron ese anuncio a venir. Yo uso NordVPN todos los días para navegar el internet más seguro y con más privacidad. Es esencial para mí tener un VPN en todos mis dispositivos para que no me estén rastreando y para que tengas menos probabilidades de que te hackeen o que te roben tu información. Especialmente si te estás conectando a Wi-Fi públicos, no hagan eso sin tener un VPN prendido. Ahí te roban todo. Si aún no tienes un VPN, usa Mi Liga. Yo creo que NordVPN es el mejor. Llevo muchos años utilizándolo. Y gracias por considerar utilizar Mi Liga. Ahora, los nuevos pósters de contacto están muy divertidos, pero hay unos ajustes importantes. En la app de teléfono puedes picarle en editar arriba para definir qué tanto quieres compartir, cuál es tu nombre y con quién quieres compartir. Es importante notar que no es forzoso que tengas el póster de contacto de alguien más. Puedes tú entrar a uno de tus contactos en específico y aquí hacer su propio foto y póster de contacto que solamente tú puedes ver. Aquí vemos que está seleccionada la foto de Tech, pero yo puedo entrar a editar el contacto, darle en editar el póster y aquí arriba vemos que este es el póster que me compartió Tech, este contacto, pero yo puedo crearle un póster nuevo si es que yo quiero. Y hay un ajuste nuevo de contenido íntimo que puedes prender si es que quieres tener una advertencia antes de abrir fotos indebidas. Esto está en privacidad y seguridad abajo en advertencia de contenido íntimo. Aquí lo puedes prender. Creo que es muy útil específicamente para niños y niñas, pero cualquiera lo puede prender. Y lo mismo si entras a la sección de tiempo en pantalla. Aquí hay un nuevo ajuste opcional para prender un recordatorio que te avise que estés muy cerca del teléfono para evitar daños en tus ojos. Yo lo prendí un rato, pero especialmente en la noche con poca iluminación me estaba recordando cada 5 minutos y me desesperé. Aquí lo puedes apagar o prender dependiendo de lo que quieras. El nuevo modo de espera con iOS 17 está muy cool y hay un par de ajustes importantes. Si entramos a la sección de en espera en la configuración, aquí a mero abajo tenemos previsualizar solo al tocar. Si no quieres que se vean las notificaciones, por ejemplo, de algún mensaje cuando te llega y estás en modo en espera, puedes prender esto para que no muestre el contenido del mensaje hasta que tú lo toques. Creo que esta opción es muy importante si vas a estar compartiendo el modo espera con alguien más. Y aquí mismo en modo noche puedes desactivar el activar con movimiento si no te gusta que se esté prendiendo solito a cada rato. Ahora, en modos de enfoque hay una opción muy cool. Si entramos a los enfoques y nos vamos específicamente a las opciones de un enfoque, tenemos esta nueva opción de silenciar. Ahora, puedes escoger solamente silenciar las notificaciones cuando el dispositivo está bloqueado. Así, si estás usando el teléfono, sí te entran todas las notificaciones, pero si no lo estás utilizando, no. Es una adición y un filtro interesante. Si es que usas modos de enfoque, lo puedes aprovechar. Y en mapas, yo te recomiendo entrar a Apple Maps y descargar el mapa de tu ciudad ahora que se puede con iOS 17, solamente para tenerlo como emergencia. En caso de que no tengas internet, es bueno tener un mapa descargado. En Apple Maps le picas a tu nombre, después te vas a mapas sin conexión y puedes descargar un nuevo mapa. Aquí seleccionas el área que tú quieres y ya lo descarga. ¡Uf! Y eso es todo. Esos son todos los ajustes importantes que debes de considerar en iOS 17. Si te quieres dar un clavado a ver absolutamente todo lo nuevo en iOS 17, te dejo ese video por aquí arriba. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!